El secretario general de gobierno Fernando Manzanilla Prieto hizo entrega de 160 actas de nacimiento y 100 de matrimonio como parte de la tercera etapa del programa, brindando certeza jurídica. Eso ya no existe. En todas las legislaciones del mundo se abolió la figura de la muerte civil. Sin embargo, ¿qué sí tenemos todavía hoy? Lo tenemos en México, lo tenemos en Puebla, lo tenemos hoy aquí en Cuauhtacinco. Gente que sin tener ningún hecho delictivo, gente que sin haber cometido ningún delito, hoy en día, en el año 2013, sigue sin tener la posibilidad de tener un registro. En noviembre del año pasado tuvimos una entrega de cerca de 700 actas de nacimiento. Para Teleformo La Puebla informó Diana López Díaz.